Pero el que sí, el que sí ya pues se le deslizó, lo filtró, no sabemos si queriendo, no queriendo, con qué intención, fue Gerardo Fernández Noroña, quien fue también de las corcholatas que participaron en la encuesta a nivel nacional, pero ya pues ya dio a conocer por lo que él entiende, por lo que él sabe, vamos sabemos que él es una de las personas que están pues muy al tanto de lo que está aconteciendo en esta alianza entre Morena y sus aliados, aunque él es del PT, pero está en este proceso y forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum, pues ya dijo que salvo en Veracruz, todos los demás, todas las demás encuestas las encabezan hombres, llevan la delantera en las encuestas los hombres, incluido el estado de Morelos, estado al cual mencionó, en Morelos la encuesta la ganó un hombre, nosotros ya sabemos quién, se lo dimos a conocer aquí con nuestra encuesta, fue Juan Salgado Brito, eso nos queda perfectamente claro porque no llevamos un mes ni dos midiendo, sino tenemos midiendo esto desde abril del año pasado. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña. General Villa, señor Harfus se baja por dignidad o lo bajan por justicia, pues ni una ni otra, él va a jugar hasta el final y el riesgo que tiene Harfus, porque según todas las encuestas, va arriba, es que son cinco mujeres, Acción Nacional ya decidió en qué estados va a llevar hombre, o a la inversa fue en qué estados va a llevar mujeres, ya los dijo hoy, no recuerdo cuáles, hombres creo porque nombró Puebla, Puebla va con el alcalde actual de Puebla capital, no va a ser, Eduardo Rivera se llama, no va a ser una, no va a ser fácil, la unidad, están muy tensas las cosas en Puebla, la unidad es fundamental. Yo tengo la impresión, pero ya se verá, no conozco las encuestas, por lo que se ha sido público que en Puebla las compañeras andan abajo, entonces es probable que en Puebla sea hombre, en la Ciudad de México puede ser mujer por las cinco, aunque Carlos Sepúlveda, noronespueblo.mx, muchas gracias Carlos, muchas gracias, noronespueblo.mx, para los boletos del Noroña Bus, pero ese riesgo existe, es que el único lugar para ponerlo, no se piense que estoy descalificando a Harfus, porque puede pasar en Morelos, puede pasar en, puede pasar en Puebla, si el resultado de las mujeres estuviera alto, aunque tengo la impresión que no es el caso, puede pasar, el único lugar donde una mujer va ganando la encuesta es Veracruz, entonces puede pasar en Chiapas, puede pasar en los ocho restantes, puede pasar para no, Sarai Rocha, saludos desde Iowa, en Yucatán, en este, donde más se va a ver elección, es el único estado donde va Rosión Ale a la cabeza, una mujer, Veracruz, de ahí en fuera, este, son hombres los que van arriba, entonces va a haber cuatro casos, cuáles no lo sé, va a depender del resultado de las mujeres que tan altas estén, este, en respaldo popular, cuatro mujeres, aunque hayan quedado en segundo lugar, van a quedar como coordinadores y en su momento como candidatas, entonces es un tema pues delicado. Bien, pues ahí tiene usted las declaraciones, por lo que sabe, por lo que se ha enterado, por lo que es público, pero de que está enterado, está enterado, no es cualquier personaje, Gerardo Fernández, al margen de las filias y las fobias que pueda haber hacia su persona o su, el personaje político que representa.